Hoy venimos a hacer un reconocimiento quizás de todo lo que ha sucedido en la historia de acá, de esta provincia también. Cuando digo un reconocimiento, quiero decir como conocer y poder informar a la otra sociedad del genocidio cometido acá también, como fue con el pueblo mapuche. Porque poder hacer esta tarea tiene que ver con el compromiso de quienes son herederos de la cultura Yelman, como Margarita Maldonado y su familia. Y también decir que acá hemos estado hermanas mapuche del Gulumapu y del Puel Mapu, o sea lo que hoy se dice Chile y Argentina. No nos conocíamos, pero sí lo entendemos por el idioma y esa ciencia que aún guardamos que es el saber ancestral. Acá se habló de medicina, aquí se habló de poesía, acá hablamos de las reivindicaciones históricas que tienen que ver con los derechos que hoy están plasmados en diversos instrumentos jurídicos, legales, en instancia internacional como nacional y provincial. Por eso yo creo necesario que las autoridades de los gobiernos que están acá en esta provincia también reconozcan la diversidad cultural que tienen y que generen los espacios que corresponden a estos hermanos que tienen sus derechos reconocidos como sujetos. Recién terminamos con el foro de biodiversidad dictado por la Huerquén Celia Rañil y ahora comenzamos con la película del Jain, Cantos del Jain, de unos muchachos de España, de Coruña, que me pasaron la película que dura dos horas, que está en un proceso de un concurso, entonces nosotros nomás lo vamos a poder ver, por eso invitamos a la gente a que nos acompañe a ver esta película y a conmemorar el Día del Indígena Fueguino, donde tuvimos al principio de esta tarde, hoy domingo, toda la preparación de la medicina ancestral que realizan las hermanas Mapuche-Bulliche de Punta Arena, donde hicimos preparados con ruda, con ajenjo, con hierbabuena, con diente de león, achicoria, con varias hierbas vegetales, no frescas, y que dejan un preparado porque es una medicina que la vamos a usar dentro de 15 a 20 días.